Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Siente el agua que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Siente el agua que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Yo no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado el corazón Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y uno, dos, tres 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 Y va pasando la noche Y uno, dos, tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!